Derechito al vicio, somos R.C.Cine y en esta noche particular vamos a estar viendo el tomo especial de Spider-Man con el cual arrancaba la colección de Salvatapa Roja donde veíamos el evento del feliz cumpleaños, pero solamente no era eso, sino que también venía acompañado con su primer aparición, su primer capítulo digitalizado en Amazing Fantasy número 15, más el capítulo del anual número 1. Donde nos encontraríamos enfrentándose con los 6 siniestros, los primeros, los originales, la primera agrupación de villanos, todo esto pasando un año de aventuras, en un año de aventuras ya conocimos a los principales villanos de esta serie, de esta saga, pero también al final de este video abriremos un par de sobrecitos de cartas de Pokémon Unite para ver si tenemos nuevas cartas, nuevos Pokémon y nuevos, bueno, nuevos, me gustó ese sobre en el que salieron solamente cartas de ayuda. A ver si nos sale alguna más, alguna extra, pero bueno, quiero que vean lo que es este tomazo porque comenzaba una colección en tapa dura de Salvat hace un par de años con este eventazo, con este tomo único te podría decir, porque no solamente nos muestra el evento de feliz cumpleaños, acá vemos esta portada que dice Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, sino que podíamos repasar su primera época, acá en el número 15 de Amazing Fantasy, y al final van a encontrar varias páginas donde verán sus orígenes y los eventos más importantes a lo largo de los años, a lo largo de los distintos primeros números de Spider-Man. Acá vemos cómo es que él es mortido por una araña radioactiva que éste le da poderes, pero para poder ganar un poco de dinero él se hace este disfraz, él se pone estos lanzarredes tecnológicos en sus manos, pero sin querer termina ocasionando la muerte del Tío Ben. Esta muerte que le enseñaría que un gran poder sí o sí terminaría ocasionando algo, y sería responsabilidad de él mismo. Pero bueno, además de eso veríamos el primer anual, este primer evento con más de 70 páginas, donde por fin el Doctor Octopus se reuniría con otros villanos conocidos de este primer año de Spider-Man, o sea, en un solo año ya nos metieron un montón de villanos. Se reunirían para tratar de vencerlo, peleando, o sea, en una guerra de desgaste. Secuestrarían a su novia, la señorita Betty, que la encontrarían en el diario donde ven a JJ Jameson. Bueno, su primer novia sería ella. La primer novia es la que le daba el dinero en las películas de Spider-Man, la secuestrarían junto con su tía, con la tía May, y de a poco cada uno iba a estar peleando contra él. Vemos ahí entonces peleas en páginas grandes, en páginas cortas, primero con Electro, después con Craven, después con Mysterio, que mirá, Mysterio tiene esos ojos en las tetillas. Pero bueno, encima al mismo tiempo se burlan de JJ Jameson en este especial, es muy bueno. Y el Doctor Octopus le está como tirando onda a la tía May con toda su galanería, dándole galletitas, dándole té, se ponen a pelear acá en el agua para ahogarlo. Pero Spider-Man logra salvarlos, logra salvar el día. Y además van a ver que en ciertos momentos aparecen los otros héroes de los otros cómics. Acá vemos los tres siniestros juntos, va, los seis siniestros juntos. Y te promociona tipo como encontrate a Shen-Man en sus propias aventuras con la avispa o cosas así. Pero bueno, acá empieza ya el número que es el 500 en adelante con el capítulo Feliz Cumpleaños. Donde Peter es profesor en un colegio y la administradora del colegio es una guacha re mala, es re mala. O sea, le hizo gastar dinero al Pepe, mirá cómo está Mary Jane, mirá cómo él quiere arreglar el cumpleaños. Tío, eso le arregla el cumpleaños a cualquiera. Pero Peter tiene que salir porque hay una emergencia. Y acá vemos los dibujos de John Romita Jr. Te vas a dar cuenta porque cuando ves al Iron Man así, es John Romita Jr. A él lo tenés a Thor, tenés a los cuatro fantásticos, peleando contra estos seres de otra dimensión, sin mente. Que solamente atacan, atacan y atacan. Y a Peter le toca salvar a la administradora, hija de Pooh, que le estuvo robando plata. Que encima lo hizo pasar malos momentos solo para demostrarle que tiene poder. Es esa clase de administradoras. Pero bueno, el evento continúa y sin querer, todo esto fue ocasionado para despertar a Dormammu. Entonces aparecerá el Doctor Strange para tratar de detenerlo, para tratar de dispersarlo en diferentes dimensiones. Pero Peter se meterá en medio del hechizo nuevamente, como lo vimos en la película. Y entonces Peter y el Doctor Strange van a estar atrapados ahí en la infinidad. Tratando de volver a su tiempo, a su tiempo y espacio, a su universo. Pero para eso Peter va a tener que recorrer diferentes escenarios de su vida. Tanto del pasado como del futuro. En el futuro lo veremos ahí con esa chaqueta, con ese traje más moderno, por así decirlo. Donde él se lamenta por las muertes de todas las personas que quiso. Pero a la vez es acorralado y está a punto de caer por una policía contra mutantes. Una policía contra super heroicos. Y al mismo tipo está viendo su pasado. Ese instante en el que la araña radioactiva estaba a punto de morir. Y lo muerde dándole sus poderes. Y acá entonces el Peter del futuro sabe que esto iba a suceder. Y sabe que él se está viendo. Entonces le da el consejo de que pelee, de que ame todos los días a la gente que quiere. Que se los diga sin perder un momento. Pero que se prepare para ese final. Entonces acá, paso a paso, el Doctor Strange le dice que tiene que llegar a su voz. Para volver a su época. Y es así como Peter literalmente revive todas sus mayores peleas. Sus momentos más preocupantes. Cuando murió el hermano de su novia Betty. Cuando tuvo que levantarse entre los escombros para no morir anegado. Cuando tuvo que perder a Gwen Stacy. Y es así como él se lamenta, pero tiene que pelear. Y acá esta página homenaje lo muestran peleando con todos los villanos que nosotros reconocemos a lo largo de esta franquicia. Ahí lo tenés a Rino, tenés a Doom, tenés a varios peleando en esta ocasión. Y así nuevamente Peter regresa al momento previo de que despertaran a Dormammu. Junto con Strange logran evitar eso. Y lamentablemente a Strange se le ocurre darle un regalo especial a Dormammu. Va a Peter. Pero el costo de que Strange viajara en el tiempo ocasionaría que viniese un villano tras él. Pero bueno, al final de este tomo van a ver dos números extras. Donde veremos cómo es que la tía May se la pasa todos los días sin preocuparse. Opens tratando de no preocuparse. De Spider-Man, de cómo éste pelea todos los días sabiendo ya su identidad. Y otro capítulo extra, a ver si lo vemos acá después de que pulveriza a un villano. Otro capítulo extra donde Peter conoce al sastre que le hace los trajes super heroicos a héroes y villanos del universo de Marvel. Pero bueno, es un capítulo bastante copado. Porque éste le da consejos y además le da el traje, el diseño que éste tendrá en esa visión del futuro que tuvo en los capítulos anteriores. Esa visión donde él sabe que va a caer y ya sabe que el futuro es inalterable hasta este punto. Entonces bueno, esto ha sido John Romita Jr. El evento feliz cumpleaños. Acá vemos el extra conto a la galería de villanos y el nombre de cada uno de ellos como Scorpion, el Duende Verde, Hot Goblin. Y acá la historia y la línea de tiempo de sus acontecimientos y peleas más importantes. Bueno, ahora sí para terminar, para terminar este especial vamos a ver un par de sobrecitos de Pokémon. A ver qué nos... Vemos entonces que tenemos acá dos sobrecitos de Pokémon Unite que lo estamos coleccionando de a poquito. No hay que estar tan apurados. Lo abrimos, tenemos cinco cartas por sobres. Ya nos salió el Pikachu de festival, ya nos salió el Blastoise dominguero. Nos salió un Charizard potente, nos salió una Gardewa con sombrerito. Pero qué otras cartas nos pueden salir a ver si nos sale un Hengar poderoso, otro Snorlax. A ver, vemos acá, contamos, son cinco cartas. Y entre ellas tenemos a un Charizard dominguero. No, es un Charizard que juega al tenis. Para nosotros es un Charizard que juega al tenis. Tenemos un Snorlax de gimnasio. Que tiene aguante, tiene bastante aguante. Tenemos a Eldegoss. Que Eldegoss en las cartas de Pokémon originales es muy buen Pokémon. Tenemos otro Teleonflame que ya nos había salido anteriormente, pero no sé si con este diseño. Y al Binazor, ahora sí completamos la trinidad importante. La de Charizard, Blastoise dominguero y Binazor dominguero. Ahora vamos a ver el siguiente sobre, el segundo sobre de esta tarde. Está siendo difícil abrirlo. Pero bueno, tenemos al Pikachu ahí enfrente y ahí logramos sacar. Sacamos las cartas, son cinco en total. A veces recuerden que puede salir cuatro o pueden salir seis. Tenemos a Snum, que es este malvavisco, este pincho, este Pokémon. Raro, pero al lado tenemos a Frostmoth, que es esta polilla blanca. Seguido por un Garchomp con sombrero bastante, bastante raro. Es como la máscara, el traje. Y tenemos a un Blastoise bombero. Un Blastoise con gafas de bombero. Esas gafas se las quitó Squirtle. Y al final, che, dice Tailonflame. Es un Pikachu que dice Tailonflame. Es un Pikachu de verano. Es un Pikachu con gorrita también para jugar al tenis. Bueno, estas fueron las cartas que nos salieron en esta tarde especial. Cada vez tenemos más, cada vez tenemos más Pokémon. Esperamos que esto te haya divertido. Ay, mi cabeza, lo tengo que girar. Esperamos que esto te haya divertido, te haya informado, te haya entretenido. Y nos vemos en una próxima reseña. Somos RCCine. Fly me to the moon And let me play among the stars Let me see what spring is like on Jupiter and Mars And other worms Home Home